Bienvenidos una vez más a Cristopedia, en esta ocasión exploraremos algunas vivencias que el padre Gabriel Amort experimentó a lo largo de su trayectoria como el principal exorcista de la diócesis de Roma. Este relato abarca una selección de casos de los cuales extraemos enseñanzas aplicables en nuestras rutinas cotidianas y nuestras luchas espirituales personales. A lo largo de sus años como exorcista, el padre Amort colaboró de cerca con una persona de confianza que tenía un carisma especial, un don, una persona crucial como aliado en numerosas instancias. Hoy nos sumergiremos en este ámbito desde la perspectiva del padre Gabriel Amort. Esta narración se basa en las entrevistas y documentos escritos que legó como testimonio de sus vivencias. Comencemos. Agradezco su disposición para esta conversación, padre Amort. Reconozco que su agenda está repleta debido a la cantidad de exorcismos que realiza. Me gustaría indagar sobre algunos temas que ha mencionado en relación a su labor. Usted mencionó alguna vez que en ocasiones se apoyan individuos que poseen un don o carisma. ¿Qué función podrían desempeñar estos sensitivos o medios? Conozco a una persona carismática, la única en quien confío plenamente. Aunque muchos afirmen poseer carismas falsos, he derivado a numerosas personas hacia este señor. Reside en la región de las marcas, pero también brinda consultas telefónicas. Al iniciar la conversación, solicita el nombre y la edad. Después, relata la historia del interlocutor. Por ejemplo, expone, cuando tenías seis años, fuiste víctima de un maleficio por parte de cierta persona. Este maleficio se repitió cuando tenías 20 años y te afectó profundamente. Todo esto, insisto, por vía telefónica. Y aún hay más. Coloca tu mano sobre el costado derecho, un poco más abajo. Aplica una leve presión. El paciente exclama, ¡Ay! El médium pregunta, ¿sientes dolor? Y la persona experimenta un dolor intenso. Este individuo posee una sensibilidad, capacidades excepcionales, auténticos carismas, lo cual infunde confianza en mí. Debido a la demanda en toda Italia, resulta complicado comunicarse telefónicamente con él. Un contestador automático informa sus horarios de consultas matutinas y vespertinas. Desafortunadamente, nunca nos hemos encontrado en persona. Sin embargo, tras conversar innumerables veces por teléfono, nos consideramos amigos. Él me refiere a todas las personas en Roma que buscan su ayuda. Ahora, ¿este sensitivo logra detectar presencias maléficas? Siempre. Las personas a las que me refiere siempre tienen algún problema, en ocasiones grave. Y sus diagnósticos son siempre precisos. Has sido víctima de maleficios mortales. Has enfrentado maleficios muy poderosos. Sientes esto y aquello. Y todo esto lo afirma sin haber visto a la persona y sin que ésta le revele nada. Existen muchos sensitivos. Por ejemplo, aquí en Roma, se encuentra uno al que atribuyen un don extraordinario. He tenido algún contacto con él, pero luego dejé de llamarlo. Cuando se trata de diagnosticar un caso, contar con fuentes fiables de discernimiento resulta de gran ayuda para el exorcista, ya que no se basa únicamente en su criterio. No obstante, el maligno aprovechará cualquier error cometido por el exorcista en su contra o en contra de la persona poseída. Algunos afirman tener la capacidad de percibir el carácter de una persona o la historia de un lugar con la misma claridad que se observa en una pantalla televisiva. Otros aseguran poder emitir diagnósticos precisos basándose en su supuesta habilidad para interpretar los movimientos de un péndulo o la disposición del aceite en el agua, entre otras cosas. Según una opinión ampliamente aceptada, debemos evaluar el valor de estos dones supuestos conforme a los criterios presentados en el ritual de 1614. Pero ¿cómo podemos discernir si tales dones provienen de Dios, de nuestra naturaleza humana, de los ángeles o de los espíritus malignos? Para discernir la procedencia divina, los casos similares relacionados con individuos sensibles y apariciones pueden ofrecer orientación. Al adentrarnos en las manifestaciones, resulta beneficioso indagar al sensitivo sobre cómo establece conexión con Jesús o la Virgen antes, durante y después de la manifestación. De este modo, evaluamos si el sensitivo comprende la importancia de mostrar un profundo respeto hacia Jesús en mayor medida. El acto de honrar implica humildad, una cualidad que no puede derivar ni del malvado ni de nosotros mismos. No obstante, aunque alguien no haya crecido en la adoración hacia Jesús, esto no necesariamente sugiere que las manifestaciones o habilidades emerjan del malvado, ya que también podrían surgir de ángeles o de nuestra naturaleza humana. Los ángeles pueden asistirnos en la detección de la presencia de seres oscuros de varias maneras, pero dudo que los ángeles adopten métodos que los seres oscuros puedan fácilmente imitar con el objetivo de dañarnos. Por lo tanto, estas habilidades, como el péndulo, el aceite, entre otros, sólo pueden proceder de los seres oscuros o de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza posee una riqueza interna inexplicable. Por ejemplo, entre gemelos es común que uno sepa dónde está el otro o lo que está pensando, etc. A menudo, las madres intuyen lo que les ocurre a sus hijos, especialmente cuando se trata de preocupaciones. Estas capacidades pueden ser naturales, pero desde el pecado original, los seres humanos tienden a inclinarse más hacia su lado material que hacia el espiritual, lo que limita su desarrollo en esta última dirección. Vemos, por ejemplo, que el santo cura de Ars era competente en asuntos espirituales, pero, por supuesto, nadie puede reclamar una santidad como la suya. La realidad es que el uso de estas capacidades debería ser evitado, al menos cuando se trata de diagnosticar la posesión de un individuo. Si un exorcista actúa de manera imprudente, es posible que no se limite a utilizar estos fenómenos extraordinarios y tal vez otorgue una importancia excesiva a sus habilidades perceptivas. Por ejemplo, al malvado le encantaría que un exorcista atribuyera ciertas acciones a demonios específicos. De esta manera, el exorcista podría relacionar nombres de demonios con acciones particulares. Y si luego, al intentar expulsar a un demonio, se equivocara en el nombre, el demonio podría fingir su partida y quedarse. Es fundamental tener en cuenta que entre los ángeles caídos no hay democracia, sino una jerarquía estricta. Todos actúan y hablan según la voluntad de su superior, por eso muchos demonios menores mencionan sus nombres. Si no lo hicieran, actuarían y hablarían en función de las circunstancias y las demandas del afectado y su exorcista. Un don, ciertamente, pero ¿de dónde proviene? La sensibilidad especial de estas personas puede provenir de la naturaleza, de Dios o de las fuerzas malignas. Si tiene su origen en la naturaleza, el término apropiado es vidente. Por ejemplo, esto sería aplicable a alguien con la capacidad de detectar agua, como un saorí. Se trata de una sensibilidad especial, quizás relacionada con un sexto sentido, que siempre está vinculada a hechos naturales y, por lo tanto, no resulta útil para descubrir presencias o influencias malignas. Si esta percepción especial procede de Dios, estamos hablando de carismas y, en este caso, no usaríamos el término vidente, sino más bien carismáticos. No es necesario profundizar en definiciones ni detenernos en la crucial cuestión del discernimiento. Resulta claro que muchos exorcistas se benefician de la ayuda de carismáticos, incluso es posible que se dejen influenciar en exceso por ellos. Por esta razón, un exorcista no puede obviar las reglas esenciales de discernimiento, fundamentales para guiarlo en decisiones difíciles. En varias ocasiones, he permitido que personas respaldadas por información aparentemente seria y positiva asistan a mis exorcismos en calidad de orantes y, luego, de manera cortés, me he visto en la obligación de prescindir de su presencia. Si esta sensibilidad o percepción especial proviene del malvado y, como ocurre frecuentemente, el individuo no es consciente de ello, entonces propongo emplear el término ocultistas, ya que, de una forma u otra, operan desde la sombra. Cuando el individuo no se da cuenta, suele ser porque realiza actos de magia de manera inconsciente debido a la ignorancia, o cree que tiene un espíritu guía que le sugiere estas acciones, o se inspira en fuentes que considera benévolas, voces, sueños, presencias, cuando en realidad tienen un origen maligno. En nuestro ministerio específico, los videntes no son relevantes. Nos preocupan más los ocultistas con el objetivo de alertar a las personas sobre ellos, aunque en muchos casos vienen a vernos individuos a quienes los brujos les han diagnosticado sus problemas con precisión. Y, sobre todo, nos interesan los carismáticos por la ayuda que pueden proporcionar, tanto en los diagnósticos como durante los exorcismos, y especialmente en las plegarias de liberación. Sobre las almas de difuntos. ¿En sus exorcismos ha tenido la ocasión de encontrarse con espíritus de personas fallecidas? Ciertamente. Una vez planteé esta cuestión en un congreso y elaboré una encuesta en la que participaron exorcistas con amplia experiencia. Pocos respondieron negativamente, la mayoría confirmó haber tenido tal experiencia. Yo también he experimentado la presencia de almas condenadas, no simplemente almas fallecidas, sino almas condenadas. Y, en cada caso, he percibido que un demonio las dirigía. En otras palabras, son esclavas de Satanás, sujetas a su voluntad y enviadas por él para infestar a las personas. El demonio les impartía órdenes y las empleaba para perturbar a las personas. Siempre lograba descubrirlas al requerirles que me revelaran su nombre. Se resistían a compartirlo, su tono de voz cambia a un gruñido para imitar a los poseídos, en ocasiones, yo les sugería un nombre y caían en la trampa. Normalmente eran nombres comunes, como Satanás, Lucifer, Asmodeo y otros, incluyendo Belzebú. Cuando tenían nombres bíblicos, mostraban gran poder, en contraste, otros carecían de influencia y expulsarlos resultaba rápido y sencillo. Finalmente, las almas condenadas eran forzadas a admitir, sí, soy tal o cual. Cuando insistía, ¿quién te guía? ¿Quién te da instrucciones? ¿Quién te dirige, al final lograba obtener sus nombres e incluso dialogaba y los exorcizaba. ¿Es posible que utilicen a las almas condenadas? De acuerdo a mi experiencia, así es. Y exorcistas respetados, como el padre Matao Ula Grúa, un distinguido exorcista siciliano de edad avanzada que reside en Palermo, también respaldan esta idea. Tiene 94 años y actualmente se dedica a bendecir, ya no practica exorcismos. Él también ha cruzado caminos con almas condenadas. Asimismo, puedo mencionar al padre Antonio, fallecido ya, quien fuera un exorcista en Benevento y compartía historias impactantes en este sentido. En cuanto a las presencias, durante mi modesta experiencia siempre he detectado la influencia del espíritu maligno, tanto en los escasos casos de posesión como en los numerosos casos de posesión personal o localizada. En una única ocasión, el espíritu afirmó ser un alma condenada, revelando su nombre completo, las circunstancias de su muerte y la razón de su presencia en esa persona. Sin embargo, después de un exorcismo que parecía resolver el asunto, no supe más de ello. ¿Cómo interpretar este caso? El demonio puede disfrazarse como un alma condenada, tal como establece el ritual. Respecto a las almas del purgatorio, coincidó con el pensamiento general, son almas santas y no pueden infligir daño. ¿Utiliza el demonio a almas condenadas? De acuerdo a las observaciones de varios exorcistas, algunos han tenido encuentros con almas atormentadas. Personalmente, en muchos de los casos que he tratado, he notado la presencia de almas fallecidas. Almas que, debido a una obsesión demoníaca, decidieron permanecer en un sitio y atormentar a quienes lo habitaban. Hubo un caso en el que me enfrenté a un hombre y dos mujeres que habían fallecido en una casa. Durante un tiempo, habían causado disturbios a la nueva familia que habitaba allí. En ocasiones, nuestras oraciones de exorcismo parecían ineficaces contra estas almas. Idealmente, sería necesario adaptar algunas de las oraciones que dirigimos a los fallecidos y, al mismo tiempo, hablar con estas almas condenadas. Expulsarlas y hacerles comprender que la familia afectada no guarda rencor hacia ellas, que las perdona. Durante la oración, intento guiar a estas almas hacia la luz de Cristo, donde Dios actuará conforme a su voluntad. Gracias a los casos compartidos por numerosos exorcistas y los numerosos testimonios de la historia, antropología y otras religiones, sabemos que después de la muerte, no todas las almas se dirigen de inmediato al cielo. El purgatorio o el infierno. Algunas quedan atrapadas debido a su fuerte vínculo con lo material o debido al odio y resentimiento que albergan hacia los demás o por haberse entregado al demonio. En ocasiones, cuando nos encontramos con estas almas atormentadas, descubrimos que en realidad estamos enfrentando a un demonio. En estas situaciones, la cautela es esencial, ya que liberar al alma es una posibilidad, pero también existe la probabilidad de que, durante la lucha, ésta regrese al control del demonio. El diablo es un maestro de la falsedad y siempre busca engañarnos. Debemos recordar que si el Señor permite estos eventos, tiene un propósito específico y que siempre podemos extraer enseñanzas valiosas de ellos. En años recientes, la mayoría de los casos que he enfrentado involucran almas poseídas, utilizadas y manipuladas por el demonio para perturbar o atemorizar a individuos y familias. Algunos de estos casos tienen su origen en antiguas maldiciones dirigidas contra la familia. Otra cuestión que plantea interrogantes es si se requieren numerosos exorcismos, lo cual varía según la situación. Por ejemplo, cuando se trata de alguien iniciado en la magia negra para convertirse en sacerdotisa o sacerdote, es probable que se necesiten múltiples exorcismos. He presenciado a un exorcista profundamente piadoso y devoto, quien, a pesar de su constante rezo y ayuno, se vio compelido a repetir los exorcismos en numerosas ocasiones. Además, he conocido a exorcistas que manifestaban orgullo y cierta ambición. Cuando el demonio percibe orgullo y ambición en el exorcista, encuentra precisamente lo que busca, un oponente que no se enfoca en su ministerio. Esto coincide con un pasaje del Evangelio, cuando los discípulos preguntaron al Señor por qué no lograron expulsar a los demonios, y él respondió, este tipo de demonios sólo se expulsa con oración y ayuno, lo que significa que deben considerarse como instrumentos de la presencia salvadora del Señor. A pesar de los avances en la tecnología moderna, nuestra capacidad para discernir los hechos y las situaciones con las que nos enfrentamos depende exclusivamente de nuestra condición como exorcistas. El demonio no conoce fronteras ni limitaciones en su esfuerzo por someter a individuos y almas. Si observamos desde una perspectiva histórica, podemos identificar muchos cambios al comparar los casos actuales con los casos antiguos que fueron presentados como ejemplos típicos de posesiones o acosos demoníacos. En la actualidad, ciertos fenómenos o reacciones son atribuidos a enfermedades mentales. No obstante, sólo a través de la práctica del exorcismo, mediante el análisis y la provocación del individuo, podemos determinar si aquello que se etiqueta como enfermedad mental es, de hecho, una condición genuina, o si más bien se trata de un trastorno influenciado por el mal. Para identificarlo, nos basamos en signos y fenómenos observables, o incluso realizamos provocaciones silenciosas, por ejemplo, llevamos consigo la Eucaristía sin notificación previa. Ocasionalmente utilizamos agua bendita con sal consagrada o el agua empleada en las liturgias de Pascua y observamos cómo reaccionan a ellas. Los pacientes suelen reconocer el agua bendita con sal a lo largo de los años. He sido testigo de cómo escupen el agua cuando están poseídos por una presencia demoníaca. Es crucial que procedamos con extrema precaución. En el mundo en el que vivimos y trabajamos, el demonio busca debilitar el poder de la Iglesia socavando el sacerdocio de Cristo. Por ello, debemos aprender a colaborar con los profesionales médicos, incluso en el ámbito de la salud mental, ya que pueden brindar un valioso servicio a la Iglesia. Necesitamos confiar en sus evaluaciones y, a su vez, ellos deben confiar en nosotros. Al fin y al cabo, compartimos un objetivo común, salvar al individuo como ser humano. ¿Un alma sumida en la oscuridad? Surge la interrogante sobre si los únicos causantes del sufrimiento de un alma son los demonios o si las almas condenadas también pueden intervenir. A pesar de las artimañas y trampas que el demonio nos tiende, considero factible la intervención de almas condenadas. Es sabido que los demonios siguen una jerarquía propia y, por lo tanto, un demonio puede ordenar a un alma condenada que atormente a otra alma. He llegado a esta conclusión en base a casos en los que he detectado una fuerza mucho menor a la que suele manifestarse cuando hay presencia de demonios. Existen almas errantes que aún no han sido destinadas a un destino final. Relataré un acontecimiento excepcional, el cual tengo registrado en cintas. Un día, una mujer acude a mí con dolores intensos y extraños. Comienzo a orar y ella cae en una especie de trance. Me dirijo a la presencia dentro de ella y le digo, En nombre de Dios, dime quién eres. La entidad responde a mis cuestionamientos sin dificultad. Se identifica como un albanés de ascendencia calabresa. Llegó a Calabria el día de todos los santos. Murió en un accidente automovilístico mientras conducía ebrio, causando la muerte de otro individuo. Observo que se aterroriza al hablar de diablos e infierno. Le pregunto, ¿estás en el infierno? A lo que responde con firmeza, no. Insisto, ¿dónde estás? Su respuesta me desconcierta, en la oscuridad. Me plantea en una posición perpleja. Luego le indago cómo entró en la mujer y me relata en detalle una historia que más tarde, cuando la mujer sale del trance, confirma. El alma condenada afirma que fue forzada a entrar debido a un cuidador de cementerio, quien utilizó partes de su cadáver para llevar a cabo un maleficio. Le pregunto si desea ver a Dios, me responde con un largo, sí, convencido y sereno. Un día le hablo de María Santísima, no sabía nada, y se apresura a decirme que su madre se llamaba Carmelina. Comienzo a instruirlo, me escucha con interés. ¿Empiezo a pensar que tal vez esté realmente en la oscuridad el shioul judío? Al preguntarle si está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados, me dice que sí. Lo confieso de forma muy somera, bajo condición, y lo absuelvo bajo condición. Después le pregunto cuándo se irá. Dentro de veinte días, contesta. ¿Y dónde irás? Insisto. ¿A expiar mis pecados, tal vez al purgatorio? Aquella noche, cuando la señora regresa a casa, su presencia interior le dice, te he hecho sufrir demasiado, no ha sido culpa mía. Cuando esté en el cielo, rezaré mucho por ti. El caso plantea múltiples interrogantes. Con todo, debemos recordar que, según la tradición, San Francisco resucitó a una mujer fallecida en pecado mortal, la confesó y, después, ella descansó en paz. El espíritu guía de Elvis. Luego están los casos de personalidad múltiple, de los que sé. Habló en un congreso internacional de exorcistas. En mi opinión, es un tema que compete sobre todo a los médicos. También debemos hablar del fenómeno de los espíritus guía, que a menudo declaran ser almas de difuntos. En Turín, hay un hombre que afirma tener el espíritu guía del suicida a Odez Prasley. Como mucho, puede ser un espíritu que, tras estar dentro del cantante, entró en este señor, un pranoterapeuta que admiraba a Prasley hasta la idolatría. Otro caso de espíritu guía que resultó ser muy peligroso es el de un artista que se suicidó a los 40 años. La familia de una chica lo consideraba un dios, ya que su arte les parecía divino. Dentro de este clima de admiración y idolatría, la chica, un día, descubrió que tenía como espíritu guía el espíritu del artista. Sus padres se sentían muy satisfechos, hasta que la joven empezó a padecer una fuerte tentación de suicidio. Se salvó gracias a la plegaria de liberación. Naturalmente, la familia dejó de idolatrar al artista, y la chica, libre de espíritus guía, ahora vive equilibrada y serena. En este ámbito, quedan todavía muchos interrogantes sin respuesta. Los teólogos a quienes he consultado dicen que hay pocas definiciones acreditadas y pocos estudios sobre el tema, ya sean bíblicos, patrísticos o teológicos. Por eso, algunos no han querido responderme por escrito, o me han dicho, tienes que conformarte con opiniones personales y compararlas con otros puntos de vista. Solo al final de un largo camino será posible obtener una respuesta decisiva de la autoridad eclesiástica. Para nosotros, los exorcistas, el problema surgió cuando intentamos intercambiar experiencias para determinar si, en algunos de los exorcizados, en vez de demonios u órdenes de demonios, encontrábamos almas de difuntos, condenados. No siempre. Las opiniones fueron discordantes, pues variaban en función de las experiencias de cada exorcista. A la espera de la parucía, los difuntos viven un periodo que yo llamaría intermedio, en el cual, por carecer de cuerpo, aún no han alcanzado su destino eterno, aunque ya esté decidido. Y los demonios, pese a que Dios los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio, San Pedro y San Judas se muestran muy activos. ¿Sabemos algo sobre los beatos y las almas del purgatorio, reciben oraciones e indulgencias, rezan por nosotros, pero nada sabemos de los condenados, quienes también se hallan en el periodo intermedio? ¿Sería posible utilizarlos? Si las almas del cielo y el purgatorio pueden desempeñar una actividad en el bien, ¿los condenados podrían realizar una actividad en el mal? ¿Alguno de ellos se encuentra en una fase en la que aún puede elegir? Siempre acaban echándome. Don Gabriele, volvamos a su experiencia más directa. ¿Usted forma parte de una congregación religiosa, cómo valoran su trabajo? Como le he dicho, el oficio de exorcista es difícil e incomprendido. Me quieren tanto, que este es el vigésimo tercer lugar en el que hago exorcismos. Siempre acaban echándome, siempre. Más que nada, porque a la gente le molestan los gritos. Aquí, en Roma, me han echado de todos los sitios donde he practicado exorcismos. El de ahora es el vigésimo tercer lugar. ¿Es difícil vivir sabiendo que a sus colegas les inspira desconfianza? Al final, a uno se le endurece la piel. Realmente, libra usted una batalla en dos frentes, quienes deberían ayudar a hacer todo lo contrario. Así es. Incluso los obispos que nombran exorcistas suelen hacerlo a regañadientes. No se informan de cómo van las cosas, de cuántos hay y cuántos se necesitarían, ni del número de pacientes, y tampoco reúnen a los exorcistas para analizar la situación. Nada de eso. Se limitan a nombrar a alguien y luego el exorcista ya se las compondrá. ¿Hay muchos casos de poseídos? ¿Cuántos casos de posesión real hay entre miles de exorcismos? ¿Un centenar? Más, porque he practicado y sigo practicando muchos exorcismos, ya ha visto mi calendario. Ahora he bajado el ritmo, porque me hago viejo, aunque poco, de hecho, aún me paso el día practicando exorcismos, mañana y tarde, incluso en Navidad y en Semana Santa. Siempre, excepto el tiempo que dedico a predicar y a los programas de televisión, actividades que también forman parte de mi trabajo. Calculando por encima, habré hecho más de 70,000 exorcismos. No me refiero a 70,000 personas, claro está. No puedo calcular cuántas personas, solo puedo contar las sesiones de exorcismo. Ahora que hago menos, debo practicar unos 17 por día. Antes eran más. Las mañanas las reservo para los casos más difíciles y atiendo a unas cinco personas. Evidentemente, quien no tiene cita previa no puede entrar, si no, me volvería loco. En algunos casos, le he practicado cientos de exorcismos a la misma persona, por eso, como decía, puedo calcular grosso modo cuántos exorcismos he llevado a cabo, pero no puedo decir a cuántas personas he atendido. De todos modos, está claro que me he encontrado con más de 100 poseídos. Hasta llegar al número 100 los fui anotando. Pero luego me cansé y dejé de hacerlo. Además, al suceder al padre cándido heredé a todas las personas que acudían a él, incluidos los poseídos por el demonio. Me encontré con muchos sujetos perturbados a causa del diablo y empecé a atender a mi clientela, entre la que había muchos casos de posesión. Luego están los que nunca se liberaron. Como decía San Alfonso de Ligorio, no siempre se llega a la liberación total, pero siempre se obtiene un gran beneficio. Por ejemplo, una señora que vive aquí cerca llegó a la liberación total, pero tardó muchos años. Primero la exorcizaba un cura ya fallecido, un gran amigo mío. Era párroco y exorcista, y la exorcizó durante muchos años. Después yo seguí exorcizándola varios años más, hasta que se liberó por completo. No tengo sucesores. ¿Tiene usted algún sucesor, don Gabriele? No. ¿Y por qué? ¿No está preparando a nadie? Eso depende de los obispos. Una vez se lo dije al cardenal Pauletti, el que me nombró a mí. Le dije, aquí, en Roma, un obispo lo tiene muy fácil para nombrar exorcistas, porque hay muchas instituciones religiosas. Además, aquí están todas las casas generales y, lo que es más importante, las casas provinciales. Y es que, a veces, los generales no conocen bien la situación local de su orden, mientras que los provinciales sí la conocen. Por tanto, no costaría nada llamar a alguien. Por ejemplo, en Roma hay muchísimos jesuitas, tienen la iglesia de Jesús, la iglesia de San Ignacio, en la del Espíritu Santo tienen la curia, general, y tienen varias casas. No costaría nada llamar al provincial de los jesuitas y decirle, asígnele a una persona esta actividad pastoral. Antes no había ninguno, pero ahora en la iglesia de Jesús hay uno. El año pasado nombré a dos, pero creo que uno se ha retirado. No costaría nada llamar al provincial de una de estas órdenes mayores para pedirle, envíenos a alguien. ¿Usted no forma a otros curas, no crea escuela? No. Para mí, formar significa practicar exorcismos y que los curas vengan a ayudarme. Varios sacerdotes, tras asistir con regularidad a mis sesiones, se han convertido en exorcistas de sus diócesis. Y cuando dicen, yo soy alumno del Padre Amort, yo les respondo, anda ya. Eso sí, yo soy alumno del Padre Cándido. Hablando de escuelas, lo cierto es que en muchas ciudades también hay escuelas satánicas, aunque siempre están muy escondidas. En ellas lo más importante es que uno asista, entre en el grupo, participe en el culto a Satanás y las misas negras. Así es como se adquiere experiencia. Hay escuelas de satanismo o brujería. Y, al menos antes, hasta daban unos diplomas y encima cobraban por ellos. En una de sus publicaciones, usted escribió, la presencia de una sola persona equivocada puede anular el efecto de un exorcismo. ¿Por qué? Porque basta una sola persona vinculada a Satanás para anular el efecto del exorcismo o para contagiar al resto de los presentes. Y en todos los grandes grupos hay alguna persona de este tipo. Por ejemplo, suele ocurrir durante las jornadas de oración, no voy a menudo, pero voy. En julio suelo ir al Estadio de Abelino o al de Salerno. Siempre lo organiza la misma persona, Michele Besalow, un gran carismático, miembro de una congregación bastante nueva, en fase de expansión. Él organiza estas jornadas de oración, organiza muchas. Tiene grupos en toda Italia y, una vez al año, organiza un encuentro nacional en Abelino o en Salerno. Era más bonito el Estadio de Abelino por ser más pequeño y porque se ve el Santuario de Montevergine, pero, como hubo problemas de seguridad, el año pasado fuimos a Salerno y este año haremos lo mismo. Suelen reunirse entre siete y ocho mil personas. Pues bien, incluso cuando hay una multitud de este calibre, una sola persona puede perjudicar a las demás e impedir que el exorcismo surta efecto. En estos encuentros masificados suele haber varios brujos y otras personas que asisten con el fin de perjudicar. Se colocan junto a una persona y transmiten energía negativa, con lo cual esa persona empieza a sentirse mal y sigue sintiéndose mal. Tras consultar en vano con los médicos, se dirige al exorcista y entonces se descubre que ha sido víctima de una influencia maléfica. Normalmente, estos casos no llegan a la posesión, pero sí a la influencia maléfica. Maleficios de muerte Usted habla con frecuencia de maleficios. ¿Existen maleficios de muerte? Sí, existe el maleficio de muerte y me he encontrado con varios. En mi opinión, no es seguro que surtan efecto, pero, desde luego, hay personas que intentan lanzar maleficios de muerte. El carismático de las marcas del que he hablado antes suele utilizar este término. Te han lanzado un maleficio de muerte, dice, aunque en verdad se refiere a un maleficio muy grave. Un maleficio no tiene por qué ser mortal, la vida está en manos de Dios. ¿Cuánto puede costar un maleficio de muerte? Es algo increíble. Hace años, viene a verme un matrimonio. La mujer alude a unos trastornos, lleva casada año y medio y en todo este tiempo no ha tenido la menstruación. De vez en cuando se desmaya, es alérgica a los platos condimentados con aceite o grasas que le provocan disentería. Empiezo con la oración genérica y me doy cuenta de que algo va mal. Dejo esa oración, paso a la plegaria de curación y el efecto es inmediato. En su segunda visita, la mujer me dice que puede comer platos condimentados sin problemas. Le aconsejo que revise las almohadas. En una de ellas encuentra una medalla y su marido la destruye siguiendo los métodos habituales. Después de destruirla, al volver a casa, se encuentra lo siguiente. Su mujer está muy mal y vomita una medalla igual que la destruida, que tiene grabada la imagen de una custodia. La noche del 10 al 11 de febrero, aniversario de la aparición de Lourdes, me llaman a la una, la joven esposa está en coma. Acudo a su lado, rezo por ella y despierta, pero vuelve a entrar en coma poco después. Rezo y sale del estado de coma, pero está completamente paralizada. Rezo de nuevo imponiendo las manos en distintas partes de su cuerpo, tras dos horas y media de oración se levanta y anda. Desde ese momento las parálisis, especialmente en las extremidades inferiores, se repiten con cierta frecuencia. A veces, si su marido le da un masaje con óleo exorcizado y reza unas oraciones que le he sugerido yo, las piernas de la mujer vuelven a moverse. Otras veces es necesaria mi intervención. Veía a esta joven pareja todas las semanas. Con el tiempo, las cosas empeoran, litros y litros de disentería, de varios colores, como si el cuerpo fuera un contenedor donde no cabe todo aquel líquido. La casa está infestada y la situación va de mal en peor. Veo la necesidad de practicar exorcismos, pero tengo problemas. Mis compañeros no quieren que ejerza tal ministerio, para el que, sin embargo, si tenía autorización en la diócesis donde estuve anteriormente. El obispo parece tener las manos atadas, aunque, al final, tras la insistencia de los Padres de la joven, que no deja de sufrir desmayos, me da su autorización solo para este caso. Al iniciar los exorcismos, los trastornos aumentan. La mujer ya no retiene la comida y vomita continuamente. Estoy seguro de que no se trata de posesión, pero, en vista de la gravedad de su estado, prosigo con los exorcismos. Ahora la joven vomita cosas muy raras, cristales, clavos, gazas, hebillas de metal, pequeños objetos en forma de animal. En quince días entra en coma tres veces. La primera vez, después de rezar, le levanto los párpados y no veo más que el blanco de los ojos. Cuando por fin baja las pupilas, le muestro el crucifijo recitando, Fugite partes adversae, y sale del coma. La segunda vez, tras la oración, invoco al Padre Pío, le pongo sobre la cabeza una reliquia y sale del coma. La tercera vez, en vista de la ineficacia del exorcismo recitado, digo una frase soes que a veces surte efecto, San Francisco se caga en tu boca, frase inspirada en un episodio de las florecillas. La mujer forcejea y vuelve en sí. La joven pareja no puede aguantar más de dos horas en casa y siempre con el estómago vacío. Para ocultarles la situación a sus familiares, pasan muchas noches dentro del coche e inventan excusas para justificar el visible deterioro de la mujer. En noviembre del año siguiente se instalan en casa de los padres de ella, aunque procuran ocultarles en todo lo posible la situación. Reaparecen los vómitos continuos. La joven se ve obligada a comer sin parar. Primero devuelve comida y luego cosas raras. Gastan más de 100 mil liras al día en comida. Con el vómito empiezan a salir trozos de papel que encajan como un rompecabezas. Primero aparece una figura femenina, tamaño postal, con el nombre de la mujer y la fecha de su boda. Después imágenes sagradas y oraciones, dos iconos, un crucifijo del siglo XVIII, un rostro de Cristo. Eran imágenes que el párroco dejaba en las casas cuando iba a bendecirlas. En el reverso de los iconos está grabada la plegaria de bendición. Vemos que el papel está cubierto por una capa fina, la retiramos y aparece una lista de lo que el brujo le ha hecho a la mujer, un maleficio de muerte, con todos los fenómenos programados por días y una fecha límite. La joven debe Morir a causa de una hemorragia antes de las 12 de la noche del 17 de marzo. Durante un exorcismo, otra persona poseída, que no sabía nada del caso, me puso en guardia mientras estaba en trance, tenéis que huir de Piamonte, y me advirtió que la mujer iba a morir de una hemorragia. La víspera del día establecido para el fallecimiento, la pareja y los padres de ella decidieron irse a Liguria. Los acompañé, tras implicar en la oración a varios monasterios de clausura. El día 17 la mujer no deja de vomitar comida y trozos de papel escritos a bolígrafo. Pero, a las 23.55 nos dicen que, si se desmaya, debemos extraerle de la vagina un objeto punzante. Efectivamente, le extraemos un cable retorcido de 15 centímetros de longitud. A diferencia de cuanto había programado el brujo, no sobreviene la muerte, sino que se producirá la liberación. Pero, de momento, el calvario aún no ha terminado. La liberación va a tardar, porque la persona que encargó el maleficio le ha entregado otra suma considerable al brujo. En otras imágenes sagradas, vomitadas una a una, aparece la persona que ha provocado el maleficio, un enamorado que había sido rechazado. Este le había pagado más dinero al brujo para que lanzase un nuevo maleficio, pero el matrimonio consiguió eludirlo al abandonar la casa de sus padres, donde aún debían permanecer un año, para trasladarse a otro lugar. Hoy podemos decir que la mujer está casi restablecida, sólo debe tomar algunas precauciones. Nos enteramos de que la persona que encargó esos dos maleficios pagó por ellos 3.800 millones de liras, casi 2 millones de euros. La mujer, aunque comía mucho, al haber vomitado tanto adelgazó casi 30 kilos y sentía unos dolores terribles. Se recuperó bebiendo agua exorcizada. Es increíble que no muriera durante aquellos meses en los que no podía alimentarse. Tengo fotocopiada la planificación del enamorado rechazado, con su firma y la firma de su padre, que fue quien le pagó al brujo. Y también, tengo la planificación del brujo, firmada por él. Puede que el enamorado haya muerto, ya que se comprometió a morir junto a su amada. Estamos haciendo averiguaciones, pero no es fácil. También guardo los objetos vomitados. Con todo esto se podría escribir un libro. Vomitar cristales y clavos. ¿Guarda usted objetos utilizados para hacer maleficios y objetos que se han materializado durante los exorcismos? En mi habitación tengo más de 2 kilos. Clavos, algunos así de largos, con un gesto, indica unos 10 centímetros, muñecos de plástico, muchos trozos de hierro y objetos de todo tipo. Estos objetos se materializan en cuanto salen por la boca, tal como he podido ver y tocar. Eso significa que, si unos momentos antes de la materialización le hicieran una radiografía al paciente, no se vería nada. Y he visto cosas de un tamaño, ya le digo, clavos así de grandes. Además, si uno quiere ser exorcista debe estar dispuesto a que le escupan continuamente. Voy a contar un caso que resulta especialmente significativo en lo tocante a esta cuestión. Me exponen la situación de un hombre de 85 años, muy sano, según confirman los médicos, que fuma tranquilamente sus 40 cigarrillos al día. Se había casado y tenía un hijo. La mujer, yendo en bicicleta, chocó contra una tapia, tuvo una mala caída y murió. Su madre, es decir, la suegra del hombre, quería que éste se casara con su otra hija, una chica que anteriormente se había quedado embarazada de otro hombre. La madre la obligó a abortar y a tirar el feto por la alcantarilla. El hombre se opuso al proyecto de este segundo matrimonio. Para vengarse, su suegra, amante de las supersticiones y el ocultismo, encargó un hechizo de muerte contra su yerno. Encontraron un muñeco de trapo clavado en un trozo de madera, con el estómago lleno de fragmentos de vidrio de botella. El hombre decide abandonar el pueblo de su difunta esposa para regresar al suyo. Y entonces empieza a sentirse mal, vomita y expulsa por el ano clavos y cristales, que también le salen del pantalón sin saber cómo, a veces, cuando se pone en pie, ve muchos alfileres clavados en el sofá. Esto continúa durante años. Se cae al suelo, le salen cristales y clavos hasta de 25 centímetros de largo, gruesos como un pulgar. Los médicos no le encuentran nada, aunque ha vomitado cristales delante de ellos. En las radiografías tampoco sale nada. A veces repta por el suelo como una serpiente o se cae como si lo sostuvieran, sin hacerse daño. El padre cándido lo exorcizó en dos ocasiones. Recibe exorcismos presenciales y a distancia y tiene reacciones fuertes, blasfema y se debate. No suele ponerse violento, pero siente el intestino, las piernas y otras partes del cuerpo como clavadas. Siente que los cristales lo cortan y hace esfuerzos para regurgitar y vomitarlos. Nunca se ha hecho daño con los cristales. En cambio, su hijo y yo nos cortamos levemente al cogerlos con la mano. Ahora las cosas van mejorando. Por fin pudo comulgar y, desde entonces, no ha vomitado objetos ni se ha caído al suelo, pero aún no puede entrar en la iglesia, porque al llegar a la puerta siente una enorme fuerza que lo detiene. Como vive en un pueblo alejado, lo que más recibe son exorcismos a distancia. En su casa se oían ruidos extraños y los objetos se movían solos. Durante un año, una persona que vivía con él no pudo salir de casa, pues cada vez que lo intentaba se quedaba paralizada. Exorcicé la casa y todas estas perturbaciones cesaron. Tenía una viña grande. Un día vio una cepa cortada a la perfección. Pensó que alguien lo habría hecho para contrariarlo y, durante quince. Días y quince noches, sus familiares y él montaron guardia. Pese a todo, seguían apareciendo cepas cortadas. En dos semanas la viña quedó destrozada. Compró una cabra de leche. En cuanto llegó a su casa pasó quince días sin comer ni beber. Tras una bendición, es decir, un exorcismo adaptado, poniendo óleo y agua exorcizados en la boca del animal, la cabra, que ya estaba a punto de morir, volvió a comer. En mi opinión, el origen de todos estos fenómenos es la negatividad que el hombre sigue albergando en su interior. Un traje maldito. En mi opinión, el siguiente testimonio de una persona que consiguió una liberación total resulta muy esclarecedor. Enfermé hace muchos años. Tengo varios síntomas incomprensibles que la ciencia médica no ha sabido diagnosticar. Solo un exorcista ha podido liberarme de estos extraños dolores. La primera vez que lo sentí fue justo después de ponerme un traje. La señora que me lo dio me instó a probármelo enseguida. Poco después, ya con el traje puesto, comencé a sentir una gran ansiedad. Mi voluntad estaba como paralizada, era incapaz de reaccionar o de hablar, y tenía otras sensaciones físicas tan raras como dolorosas. Todo mi cuerpo, hasta la cintura, se cubrió de enormes ampollas que me producían una quemazón insoportable, además se movían sin cesar, pasaban del rostro a la cintura cruzando los brazos y el torso. Estaba totalmente cubierto de ampollas y el fenómeno duraba muchas horas. Los exorcismos me liberaron de esto, aunque me quedaron las marcas, tenía el rostro. Desfigurado, tan hinchado que no podía abrir los ojos para mirarme al espejo. Después de los exorcismos recuperaba la paz y mi forma habitual. Sufría otros trastornos, como ataques de pánico inexplicables, parálisis o disentería repentinas que los médicos no comprendían. Afortunadamente, me curé por completo gracias a los exorcismos. Gajes del oficio ¿Cuáles son las reacciones más comunes de sus pacientes? Durante el exorcismo, ¿cómo manifiestan su rechazo a las plegarias de liberación? Muchos de ellos escupen, intentan hallar el momento justo para darte de lleno. El exorcista con experiencia siempre se protege, porque sabe que escupen y suele colocarse un pañuelo de papel en la cara. Recuerdo a un paciente que siempre escupía. Una vez vi con antelación en qué momento iba a hacerlo, le puse la mano delante de la boca y se materializaron tres clavos. Aún los tengo guardados, los tengo en mi habitación, en el tercer piso. A veces he llevado estos objetos a la televisión, porque en la tele hay que mostrar las cosas. No se sabe cuál es el origen de estos fenómenos. Hay muchas formas de preparar maleficios. Las más comunes son meter algo dentro de una taza de café, de un bombón. Siempre digo, tengan cuidado, si hay alguien de quien no se fían, de quien esperan algo malo, tengan cuidado. No, no tengo sed. Anda, prueba esto, insisten, y hay un maleficio dentro. Maleficios que suelen estar hechos con sangre menstrual, porque están relacionados con la vida. Otras veces matan animales, sobre todo pollos, gatos y perros, y utilizan su sangre, la mezclan con tierra del cementerio, forman una masa irreconocible y son capaces de inyectarla en un bombón. Toma un bombón. Aquí tienes tu café. Meten dentro unas gotas de ese mejunje y el maleficio surte efecto. Les he dicho a muchas personas que no vayan a comer a casa de su suegra, que no la inviten a su casa y le cierren la puerta en las narices. También he visto lo contrario, es decir, padres con hijos consagrados a Satanás, que se han convertido en personas negativas. Les digo, echadlos de casa, no los dejéis entrar. No los llaméis y, si os llaman, colgad el teléfono al oír su voz. No les escribáis.